Hola, bienvenidos al canal de familia y creaciones. Hoy vamos a estar haciendo un arreglo con flores artificiales. Vamos a estar usando color rosadas y color blancas. Vamos a estar usando este tipo de rosas y también vamos a estar usando esta base que es una base de cristal y vamos a estar usando algunas piedritas para decorarlo en la parte de adentro. Y también voy a estar usando esta luz. Esta luz es para ponerlo adentro. Miren, lo vamos a poner dentro de la base solamente para que le dé un poco más de vista a lo que viene siendo el arreglo con las luces para que se mire bien el arreglo floral. Miren, ya que lo puse, ahora vamos a agregar algunas decoraciones hasta unas perlas. Pueden agregar la decoración que quieran, yo estoy agregando perlas porque va a ser un arreglo muy sencillo, que son solo rosas artificiales. Miren, yo aquí tengo los bonches, yo así los compré en bonches, así vienen. Y lo único que hice fue separarlos. Y ya los tengo listas. Yo ya los corté para que no me tome el tiempo y para que miren cómo es que se hace un arreglo muy fácil. Miren, lo primero que hacemos vamos a empezar haciendo esto. Solo vamos a mezclar las rosas en todo lo que es la base. Es algo muy fácil y muy sencillo que lo pueden estar haciendo en casa. Vamos a empezar. ¡Gracias! Y miren, así es como terminamos este arreglo floral. ¡Gracias!